ECO MEDIUS ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiero ver crecer La información que pasa por ECO Está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros Facebook.com barra ECOMEDIOS1220 Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro, afuera, a donde sople el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor Encender el nuevo Fiat Argo con el botón de arranque Keyless Te hace sentir que la vida es tan sencilla Como cuando pones a cargar el celular Y te das cuenta de que el cable llega hasta tu cama Esto es vida El nuevo Fiat Argo es un auto práctico Con diseño, innovación y potencia Nuevo Fiat Argo No manejas Sentís FS Automóviles Argentina C. Carlos María de la Poblera 297 Piso 25 Equipamiento según versión origen Brasil Entre todos, podemos cuidarnos de la gripe Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente Si tenés algún chico a cargo menor de dos años Si sos profesional de la salud Si tenés más de 65 años O si considerás que tenés algún otro factor de riesgo Acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad Y vacunate gratis contra la gripe Para saber más Entra a buenosaires.gov.ar barra salud Mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Que si se queda en Barcelona Que si estrenó auto Que si comió bien Que si se fue de vacaciones O que si nos vuelve a dar la gloria en el 2018 Porque lo queremos Todo lo que le pasa a Leo Nos importa Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800 222 Salud web SSSalud.gov.ar Alcanzá lo que querés Con los préstamos personales de Banco Macro Con un monto de hasta 1.500.000 pesos En tasas fijas y en pesos Cobrando tu sueldo en Banco Macro Accedes a tasas preferenciales Macro Tu banco cerca Siempre Cartera de consumo Sujeto a calificación crediticia Y aprobación de Banco Macro Consulte tasas, ejemplos representativos Y demás condiciones en macro.com.ar Un desayuno nutritivo Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1.200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Red Link Servicios tecnológicos Para una vida más fácil ¿Sufriste todas las eliminatorias Y estás dejando todo Para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno Tenemos una buena noticia para vos Ahora con tu plan claro Además de América Tenés roaming incluido en Europa Y Rusia Hasta el 31 de julio En todos los planes Desde 4 gigas Así que cuando viajes con tu mismo plan Vas a poder hablar a precio local Navegar con los gigas de tu plan Y usar WhatsApp gratis Sin consumir tus datos Aunque estés al otro lado del mundo Ya lo sabés Con Claro Seguís conectado como si estuvieras acá Sin tener que comprar un pack Y ni activar nada Tu plan de 4, 7 y 10 gigas Ya tiene el roaming incluido Si sos cliente Y querés cambiar tu plan Llama al asterisco 611 Y si todavía no sos claro Marca 0800 123 Claro Así de simple Es claro ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos Con un cuento inventado Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante Es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer Cabaña Argentina Acompañarte más que nunca Adentro Afuera A donde sople el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la Tierra? ProFertil Vida para nuestra Tierra ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos ¿Qué pasa con el estómago, Willy? No, está medio complicado Yo tengo con el cuello también Laura, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien Contracturada siempre Pero ya es normal en mí ¿Fuiste a alguna quiropráctica? Estoy probando de todo Pero porque el que tenía Que era excelente Se fue a vivir a Bariloche No, tengo yo Yo siento a alguien como que me arruinó la vida Paula Bairos Acabo de decir hoy Es buenísima Es una quiropráctica de aquella Acá, bueno Willy y Claudio Te van a recomendar ¿A quién? Hiroji Hiroji no da Un japonés argentino Que tiene un dote particular Porque aparte de ser buen quiropráctico Y es un tipo Tener un dote particular No es lo mismo estar bien dotado No, no, no No lo digo No lo digo No empecemos No empecemos Que estamos en el horario Estamos en el horario Proteccionalmente Un gato montés Yo llevo casting de terapeuta Porque yo siempre estoy durando Ustedes voy y pruebo uno Probo otro Lo que tiene Tiene una especie de sexto sentido Muchas cosas que se anticipa a los hechos Interesante Acá el amigo Chiarutini lo sufre dos veces por semana Me ha hecho lo suyo La verdad que todavía me puedo mover gracias a él Me recompuso bastante Tenía muy mal las patitas y cosas por el estilo No, yo con Pablo Bagueros Que es la tiropráctica Es espectacular Ahora estoy un poco Contrasturado Igual me dijo que estaba muy duro Lo que me Nada, porque me caí el otro día Pero si no Te hacen alineación y balanceo Es impresionante Y la cantidad de gente Que está Que se recuperó Así que después si quieres Te paso el número Acepto, acepto los contactos Sí Lo que me preocupa Es el balanceo No, es mortal Porque apenas Vos te sacás los zapatos Y te mira Te envide los pies Y dice dos centímetros Entre un pie y otro Impresionante Impresionante Bueno Nada Hoy tenemos de todo para hablar Veo que tenemos uno cuento por teléfono Ahora Me preocupa que nuestros amigos Los clásicos de acá ¿Qué pasó? ¿No vienen más? A ver Mox No, no El grupo está en dispersión Porque el líder no nos junta No, no, no Fernando Meito No, no, no Vamos a pasar listo Dale, dale Rubio Está esperando que venga su hijo De boludear en Europa Pero ¿Cuánto hace que está esperando? No sé, no, no Hace por lo menos un mes y medio Mucho No, se van a boludear Se van en serio Viste que el otro día puso Para, para, para A mí me hubiera gustado Tener un padre como yo El hijo vino de España Creo que ayer O antes de ayer Y hoy venía la nena Bueno, está bien Bueno, ya deberíamos contar con Rubio La semana que viene Rubio la semana que viene Tiene que venir ¿Qué más? ¿Mox? Mox está desaparecido Yo hablé con Ebe Bonafín Y me dijo No, la verdad Dijo que no podía Pero estuvo Viniendo Sí, sí, estuvo Viniendo Algo tiene en Uruguay Algo tiene en Uruguay Va a picotear Algo grosso Pero no solo a papi Algo grosso Si, algo está picoteando Más allá de Cipriani Sí, sí Sí, probablemente Pero bueno, está bien Más allá Puede hacerlo Un hombre libre Más allá, totalmente Después ¿Qué nos falta? Carcho ya Es una estrellita Ya está en este viaje Pero démosle buena suerte Pará, pará Démosle buena suerte Por su emprendimiento En milita de voto Que según Tengo mi fuente de información Rubio va a ir Todos los días A ejercitarse A ese lugar Bueno, después Silvia Alegre Silvita hablé hoy con ella Pero Silvia viaja Más que nosotros Sí, sí Con Silvia Capaz que de casualidad Está en Argentina Maglione viene Cuando tiene ganas Maglione viene Cuando tiene ganas No ves, no sé Ah, no, espera Viene cuando no viene Querotín Ahí está ¿Vos te acuerdas ¿Te acuerdas de Superman y Clark Kent? Sí Que nunca aparecían juntos Es verdad Es verdad Es verdad Bruno Díaz Serán la misma persona Que la gente se transforma Y no ves a Robin Y no ves a Robin Con Ricardo Tapia Qué bueno Así de a poco Se completa A Ricardo Mateneta Enfermo Hoy no pudo venir Ricardo Son los habituales Si él suele pasar Cuando uno pasa Cierta límite de edad Claro Los excesos te cobran Sí, por supuesto Por eso te concertás Por eso justamente Por eso lo digo Bueno, ahorita Contame eso El teatro bombón Teatro bombón Siempre viene con algo raro Es así Es como una caja Ellos mismos le pusieron así Porque es como una caja De bombones Donde uno Prueba uno Prueba otro Es un festival De obras cortas Que existe desde el año 2014 Al principio estuvo En un lugar Que se llamaba Porque no existe más La Cazón Iluminada En la calle Corrientes Al 1900 Era un gran centro cultural Que lo habían creado Las mismas personas Que inventaron este ciclo Este festival Después tienen que cerrar Esta casa Empieza a ser itinerante Y este año Lo han hecho En Millón Que todavía está En el mes de abril Mayo Millón está cerquita De Champaní Y termina en junio Sí, queda en Paraná Casi esquina Avenida Santa Fe Paraná 1048 Exacto Bueno, Millón Por los que no lo conocen También es una casona De varios años De hace años Deben tener como 100 años De esa casa Sí Hacen fiestas También festejan casamientos Es un lugar Que también se alquila Para eventos Tiene muy buena barra Y lo interesante Es que son Varias obras Que a diferencia De microteatro No responden todas A la misma temática Son temáticas diversas Pero sí son cortas Duran de 20 a 30 minutos Hay obras Que son más de danza Otras que son Exclusivamente de teatro ¿Podés verlas todas En un día O tenés que ir separadamente? Podés ver Yo creo que 3 o 4 Yo vi 3 Y me hice un combo de 3 Pero hasta 4 me parece Que podés ver Más también Creo que ¿Cuántas hay en total? No te dan ganas Hay 7 Hay 7 y se repiten Dos veces Por noche Son los días domingos De 18 a 21 horas Hay algunas que tienen función 18 y 19 Y las otras 20, 21 horas Más o menos Esa sería la La mecánica Como se arma la rueda Y dentro Entre función y función Podés acercarte a la barra Tomar un trago Te podés llevar Tu copa de cóctel A la sala Muy bien hecho O sea la verdad Que la atención En la barra Es muy buena Y está bueno Tiene como todo Un halo de misterio Uno va subiendo Por esa escalera Caracol Sonaste Charutini no puede ir Bueno pero Hay un montacarga No te preocupes El de la cocina No es la primera vez No es la primera vez Ascensor novio Y es interesante Tiene como Toda una magia Ir recorriendo la casona Ir a ver una función La otra El lugar está iluminado Con velas Es para Es un antidomingo Sería Porque es los días domingos Así que me gustó Me gustó mucho Emilio A mí ya me encantaba antes Como bar Así que ya termina Es hasta el último domingo De junio Yo me vi Y hacen descuentos Si vas Una obra vale 120 Dos obras 200 Tres obras 270 Y así te vas descontando Si vas Armándote el combo El combo Perfecto Está bueno Sí está bueno Es anterior a microteatro Digo porque microteatro Es mucho más conocido Pero tiene como La mecánica De diferentes obras cortas Y hay artistas conocidos O sea mucho de love Pero también artistas Que también trabajan En el ámbito Más comercial Es tan interesante Sí Gerdín y bueno ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué pregunta vos? Yo te repito Yo te repito Yo quiero preguntarle algo A Charuti Porque por más que no sepas De deporte Vos estás integrado Siempre de todo Es la versión De que Messi Se separó ¿Es verdad? Fuerte rumor al respecto ¿Y que estaría Encerrado en su habitación Y no quiera salir? No Lo quiso hacer con Sampaoli Y tendría relacionado con eso ¿Se enteraron? No No Es la locura Sí Cambió el horario Del entrenamiento Y no le avisó a Sampaoli Entonces el técnico apareció En el medio del campo De entrenamiento ¿Quién también? Messi Solo Messi A ver ¿Cómo se llamaba El maquerista este Que lo bajaron De los medios Que era periodista deportivo Miembro Miembro Hizo un análisis Para la televisión chilena Para mí Genial Dijo Le preguntan ¿Por qué tienen un técnico? Le dicen Contó a una guita chilena Obviamente Un técnico Que nunca jugó Su territorio Como parte Del seleccionador nacional Mirá La pregunta Parte del nacionalismo chileno Lo admiré al periodista Por eso Y Agarra dice A ver El técnico De la selección nacional Se llama Leónel Messi Sí Él elige a sus amigos Y ahí es el switch En la política Macri y Messi Tienen en común Lo mismo Eligen a los amigos No A los que necesitan Y el problema De elegir amigos Es que no pones A la gente que necesita En los cargos que necesitas Así nos va ¿No? Claro Y ahí me meto Es como por el deporte Yo me meto Donde en la política Pancho Cabrera Claudio Cerrutini Del primer día Dijo Es un pésimo Ministro de Producción Y sabe que Está demostrado Que fue un pésimo Ministro de Producción Hoy pone Adante Sica Que fue el hombre Que le hizo Los 3.174 informes De sectores industriales Al Ministerio de la Producción Que los pagamos Con todos Con presupuesto nacional Ahora por lo menos Él está del otro lado Se escribió para él Que tiene la solución Con los diagnósticos De los problemas ¿Qué pasó? Todas las cámaras industriales Se celebraron el nombramiento Sí Entonces Vos tenés que poner a la gente Que necesitas El Toto Caputo Gustavo Cañonero Dos tipazos De primera Porque los conocemos Gente de las mesas Trader de primera Pregunta ¿Son hacedores De política cambiaria? ¿Por qué? Mi querido Willy Nervi Es un genio Con Consulmed Ahora Yo lo pongo A tratar de sacar Un premolar Y no pueden agarrar La pinza ¿Por qué? Porque no es Su tarea Obvio Aunque esté relacionado Con Entonces Un buen trader No necesariamente Es un buen hacedor De políticas bancarias Un buen hacedor De políticas financieras Un buen hacedor De políticas De regulaciones Cambiarias Y eso hay que estar Muy atento Entonces digo Si vos me decís No, tiene un staff De gente técnica Que va a sacar Esas normas Bárbaro Resultados del día de hoy A mí me parece Que eso va a pasar Esperemos Esperemos ¿Sabés lo que pasa? Nos hemos Más allá de la De la relación personal Que yo tengo Con Feri Hortusenegger Que la verdad Que lo quiero mucho Por lo que conozco Hace muchísimos años Más de 30 Tengo que hacer Esta pregunta ¿Fue buena o mala La gestión De Federico Arturusenegger? Y yo te digo Si yo me saco La camiseta De conocido Amigo Tipo que respeto Y me parece un señor La gestión Fue pésima No fue buena La salida Del dólar futuro No invocó Uno solo De sus diagnósticos No logró Los objetivos Que se lograba Y siempre Se hizo fundamentalista De las metas De inflación Sacamos A dos académicos De la corte De la De la De la De la De el banco central El otro es Lucas Liach Eh Que está muy bien Me parece que merece Salir a correr Guanacos descalzos Por las Patagonias Argentinas Un muy buen lugar Para él Pero el banco central No era un lugar Para él No era un lugar Para él Los dos Ahora Van a ir A la Academia Donde Pueden mostrar Toda su sabiduría Estar en la academia Y estar en las prácticas Diferentes Yo te agarro un académico De ciencias políticas Y te lo pongo a hacer Una campaña electoral Y fracasa Como A los mejores jefes De campaña electoral No son politólogos Son Perros duchos De la política Que hace 20 años Que están en la roca Que contratan A los politólogos Académicos Para que le hagan La campaña Entonces Analicemos Hay que empezar A tener en cuenta Y el problema Sigue siendo el mismo A mí Perdónenme Yo no quiero generarme Más enemigo Porque la lista Es demasiado larga Yo voy a tener El relatorio Más concurrido Porque la gente Va a venir a comprobar Si es verdad Que estoy muerto Y van a salir a festejar Yo voy a pedir Que pongan una barra De pizzas Y una barra de hamburguesa Para que la gente festeje Un poco de chupi El problema Es Marcos Peña Es Mario Quintana Es Gustavo Lopetegui Es Mauricio Macri Basta Ya no podemos Hablar de Jaime Durán Bárbara Jaime Durán Bárbara Ya no puede Entrar más A la Casa Rosada Marcos Peña Tiene que Él para defender A su presidenta Renunciar Mario Quintana De la Casa Rosada Cosa que es real Dice si va al mercado Que no va a haber Cambio de gabinete Yo te comento Que de acá El jueves Tenemos nuevos Cambios de gabinetes E incluso Algunas fusiones Echeverría Los PPP Lo hizo el Ministerio De finanzas Con un señor Muchísimo Del tema Lo había dado Con toda una mañana Financiera Y estaban En un Pizarroncito Había 5 PPP Más que se iban a hacer Una del sector energético Otra de la construcción Otra de la obra pública Bla 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 Pablo Quirno Se quedó sin laburo Porque como la secretaría Sobre el Ministerio Pasó a ser secretaría La secretaría No tiene jefe de gabinete El jefe de gabinete Hay que rajarlo ¿Qué pasó? Pablo Quirno Dijeron Va a Banco Central Parece que no va a Banco Central Le dijeron que no Ahora están viendo Si lo llevan A Pablo Quirno Al vice Para que haga Dentro del vice Las PPP Con Pancho Cabrera Porque Pancho Cabrera Se le dio las PPP Y no sabe nada Pero Pablo Quirno Lo fotografiaron En Rusia Sí Con sus dos hijos Perfil Viaje Que él se había planeado En el mes de diciembre Cuando sacó los pasajes Pablo Quirno Sacó Va al Mundial Desde el 78 En adelante Fue un jueves Para venir un domingo Un viernes Para venir un domingo Con lo cual Vamos a ver Si se define su situación Al día de hoy La desconozco Calculo que antes Que termine este programa Sabremos cuál es El futuro de Pablo Quirno Estos son más o menos Los cambios que hubo Y las cosas Va a haber Entonces seguramente Novedades en las próximas horas Y el jueves Juran Todos los nuevos ministros Y la gran pregunta Ustedes saben que Mauricio Macri Tiene una carpeta En sus manos Donde hace seis meses Le están proponiendo Anular y cerrar Todos los ministerios Y agarrar el modelo Norteamericano De secretarías de Estado Tener grandes Secretarías de Estado El problema es que Tener 23 ministros sentados O 23 secretarías de Estado No es lo mismo Es lo mismo No es lo mismo Él es cambiarse el nombre Al tipo Entonces El problema es Cambiar la estructura Desde que se formó El gobierno patrio Allá Por 1880 Cuando Mitre Ingresa a la Casa Rosada Rodeado de dos tipos Dos Porque el Estado argentino Se formó Con Un presidente Y dos tipos Entró Y entró La aduana Que era el viejo Cabildo El viejo Fuerte De 1810 Y empezó A construir La administración Pública nacional Que no existía Hasta ese momento Se tomó De lo que era La estructura De la aduana Básicamente El gobierno argentino Entre 1810 Y 1880 Fue El gobierno de la aduana El manejo de la aduana De la caja Hoy tenemos 3.400.000 empleados Hubo mitosis Para morirse Adentro De ese querido De esa querida área La reproducción De la célula Claro Entonces Tenemos que tener en cuenta Que vamos a ver Si se puede hacer esto Porque sería eliminar 23 cargos Que son 23 ministerios Y bajarnos A grado de secretarios Que son Hoy hay cargos Así como 126 secretarías En el gobierno nacional ¿Qué más querés? Una cosa segura El jueves No juega Di María Alfonso Pratay Cuando fue a verlo A Macri En Villa de Angostura Le dijo dos cosas ¿Se acuerdan Cuando En el 2016 Diciembre del 2016 Que no siguió? Sí Le dijo Estusenegger Estusenegger Resta más de lo que suma En el Banco Central Y desdoblar Y desdoblar el ministerio En tantos No es bueno Fíjense Que de alguna forma Ahora Macri Está uniendo Los ministerios Con un superministro Y Estusenegger No está Porque la decisión Fue política Claudio Lo que hicieron En el análisis Fue Los ministros De economía Se transforman En presidenciables Vudú Kicillof Domingo Felipe Cavallo Para que Mauricio Macri No tenga una sombra Vamos a atomizar El ministerio de economía Y no vamos a tener Un superministro Que quiera mandar Porque además Marcos Peña Quería ser el que mandara Que era jefe de gabinete No quería tener Un superministro de economía Que le pasara por arriba Entonces Lo atomizó el gobierno Todo por una decisión De egoísta O sea Por eso digo que Marcos Peña Es nefasto Es nefasto Porque Le ha hecho tomar decisiones La decisión de graduarismo Fue política No económica Todos le decían Que había que hacer Un efecto shock Y el resultado Fue económico Claro Siempre Porque además En economía Puedes hacer cosas Menos de evitar las consecuencias Entonces El ajuste que necesite Voluntario Lo vas a tener que hacer ¿Cómo? A los golpes A los golpes ¿Vos te gusta tu casa? Bárbaro Empezá a bajar el gasto Si no Vas a seguir con el gasto Y en dos años La tarjeta Te pide el remate de tu casa Vas a tener que vender igual Entonces Y ahí es donde Bajas el gasto En serio Porque tienes que pagar Con tu casa y la tarjeta Hoy hubo muchas novedades Hablemos de bolsa después Bolsa cayó como 6-7% La pregunta es Principalmente a las energéticas Le quedaron duro A las energéticas Porque sin Aranguren Va a haber Un posible cambio Nos pasaron alguna información Amigos del sector Y lo que viene Es un proceso De todo lo que hizo Aranguren Lo tiramos todo para atrás Bien argentino Toda la liberación Del precio del petróleo Del gas De todo precio de dólar Se va para atrás No más aumento de tarifas De acá hasta las elecciones Y los subsidios Muchachos Hay que hacer Sacrificio patriótico Ustedes están ganando En bolsa Nosotros les permitimos Ganar en bolsa Ahora Pechito argentino Pongan la guita A ustedes Y la empresa termina Y te dicen ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Volvimos al kirchnerismo? Sí Volvimos al kirchnerismo Ah Y tienen que invertir Obligatoriamente Entonces Dejo de ganar No me van a dar el coche Pero el problema Que se olvida Yo lo puse en un tweet Que las audiencias Se realizaron Por orden judicial Y las decisiones Tomadas por la audiencia Además de que son Obligatorias Son inapelables Son Además Vos tenés Vos después te regalo Un poco Tenés que tomarla Pero es una orden judicial Para llevar a cabo Entonces Ahora no podés Volverte para atrás Con lo cual Acá Fernando Meiter El día de domingo Aplaudió Y dijo Muchachos Se vienen 32 juicios En el CIADI Yo no creo que lleguen A 32 juicios En el CIADI Pero Tenemos que Un conflicto Un ministerio Que va a ser Altamente conflictivo Y abarajar Y dar de vuelta Todas las cautas La pregunta que me hago Es de la bolsa La baja de hoy De la bolsa Es ¿No confían en el Macri Maricio Macri? Porque creen que se le acaba El gobierno No va a ser reelecto La segunda es Mauricio Hay desconfianza En Caputo En Dujovni En el modelo O le creyeron A un vendedor De humo En un diario Que dijo Que MSCI No nos va a dar La recalificación De deuda ¿Y sabes por qué lo digo? Porque MSCI Tuvo que emitir Un comunicado De prensa Donde dijo Señores Nosotros No hablamos Sobre rumores Históricamente MSCI Nunca Jamás Hizo trascender Uno de sus fallos Por eso Por eso En países En países fronterizos Básicamente En Estados Unidos Si vos sos un fondo Institucional Tenés distintos lugares Que te autorizan O no Nadie puede Siendo fondo Institucional En Estados Unidos Nadie puede Trabajar En un país Que es fronterizo De emergente Para arriba Si podés De emergente Para abajo No podés Lo cual Eso lo replican Muchos países Del mundo Como norma Entonces no solo Te habla el capital Norteamericano A porcentajes Sino que te habla Otros partíces Vos lo pusiste Creo que en Ristreto Muy inteligentemente Son 6 personas Que deciden Las 6 No están conectadas Entre sí Y las 6 Lo hacen Con impulsa De mercado En promedio Cada uno Consulta a 6 personas A 50 personas Y lo cierto Es que hay 6 Controladores Y auditores De que la persona Haga este trabajo O sea Que es un mecanismo Hecho de China Wall Absoluto Y si hay Empate No se cambia Eso es cierto No se modifica No se modifica Si hay empate No se modifica Si 3 y 3 dicen No se cambia Tiene que haber 4 y 2 Por lo menos Para que se haga el cambio Esto es Polémica del Business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés verlos En vivo En Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 23 53 Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos Para acompañarte Más que nunca Adentro Afuera A donde sople el viento Con la mejor red De fibra óptica Y móvil del país Para que disfrutes Sin límites Cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos Para acompañarte mejor Más que nunca ¿Te parece que eso es bueno O es malo Para una persona No cocinarse ¿Estamos en el aire ya? Sí Mira la imagen Ahí está Moscú Está la Plaza Roja La Catedral de San Basilio Está habiendo tantas chicas lindas Estamos mostrando Una La Catedral Adoremos ¿Qué va a ser? ¿Cómo le pegaron las acciones? Acá me manda Osvaldo Bassaniga ¿Viste? Le dieron duro Ocho el melón abajo Sí, sí, sí Muy feo Le dieron fuerte Por eso El tema de confianza Bueno ¿Por qué? ¿Estás orgulloso De no cocinar vos? Sí, yo qué sé No me gusta mucho ¿No? ¿Te acuerdas cuando mandaste La afirmación De tu hija Haciendo huevos remontos? Sí, sí Con Maglione aparte Y aparte un día Maglione que vino Claro, que nos enseñó Sí, sí ¿Usted cocina señora Laura? Yo sí, cocino Cocino Me gusta cocinar Cocino bien ¿Cómo es? ¿Familiar la cocina? ¿Lai para la belleza? ¿Sanita por alguna banana? No, yo no hago dietas Lo que sí No como mucha carne Así que Pescado Pollo Sí, carne roja Es mazo Me da como asquito Verla cruda y tocarla Así que en general Ese tipo de comidas Las hace mi marido Hace asados O hace una carne al horno Y yo me encargo De todo lo demás O a veces Cocinamos juntos No, es compartido Es un poco colgado Tiene que controlar los tiempos Porque si no se le queman las cosas Y esos temitas Pero bueno Muy ansioso Sí, muy ansioso Matías Solini ¿Vos lo conoces? Tira el centro y va a cabecir ¿Vos cocinás William? Ustedes dan fe De mis asados Hace mucho Yo ya me acuerdo La verdad que no me acuerdo No hace tanto Sí, sí Tenemos un poquito Hay gente nueva Que hay que invitar No hace tanto Escuchame ahí a uno ¿Cuánto? Que nunca Yo no tengo drama Yo cuando arregle mi casa Vos sabés que mi parrilla siempre está En el mes de enero está programado el arreglo de mi casa En el mes de marzo que esté todo listo Habrá festicholas Che, ¿quién es? Pero no cocina otra cosa Fue cantidad de gorros frígios Como me gusta decir a mí Que los pasaron del privado al público Que van a tener que volver ¿No? El tema es si hay lugar Sí Paula Fernández Fue la gran novedad de la semana Sí, que pasó De una De Urban Una agencia de prensa A manejar A tratar de resolver el quilombo Sabil Baso En la ANSES Y bueno Y hoy conté que Geraldine Marino Pasó de una Marino es una de Las relacionistas públicas más conocidas Ex-te-chin 28 años Se fue a trabajar a Ágora Publica Fair Que es una Agencia de Relaciones Públicas Importante Que conduce Santiago de la Casa Y ahora pasa A manejar Asuntos Gerentes Asuntos públicos Y sustentabilidad Por primera vez en la historia Tiene sustentabilidad Aerolíneas de Argentina Reportando Marcelo Cartón Se armó un buen equipo Marcelo Tiene como 5 personas Y le falta un par de cargos Todavía por llenar Ya te está mandando Todos los días Cada día por medio Hay que decirle a Marcelo Que hay que regular la jacetilla Porque te está mandando 4 por semana Sí, ya no Ya empezó Sí, sí, sí Se ha empezado Pero aparte Bueno, sabés a Marcelo Que es un laburador nato Hay que decirle Bajémoslo de Cibeles Con 2 estamos hechos 2 por semana 2 por semana Estamos hechos Ya está Para que cumplimos el régimen Estoy viendo ahí Perdón, estoy viendo en TN Que el intendente de San Vicente Nombró 25 familiares ¿Eso volverán? ¿Serán gorrofrigios? ¿Volverán a la actividad privada? ¿Cómo es la cosa? ¿De dónde es el de San Vicente? De PJ PJ, ahí está La política municipal Es un espanto Si lo analizás En la República Argentina El clientelismo que existe La cantidad de familiares No te hablo de intendentes De concejales De secretarios De... No, no, pues son grandes laburos Malas amantes Obviamente El gataje Entra todo en fila Es una Es una distorsión importante A ver La crisis que tenemos No es gratis Willy La crisis que tenemos Es de un país De una clase política Que decidió No hacer nunca la justa Si vos agarrás la Argentina En los últimos 70 años Del peronismo Digamos Del primer, segundo peronismo Para acá El único sector social Donde hay ascendencia Ascendencia social O sea El único sector Donde ascienden La escala social Todos los gobiernos Es la clase política O sea Es ilógico Que una clase parasitaria Porque vive del gasto público De nuestros impuestos Crezca Mientras que los ciudadanos Decrecen Porque yo me paro En la década del 70 Te digo La clase media Era 50% O 60% De la República Argentina Y hoy te digo La clase media Entre la real Y la que se siente Hay una diferencia muy grave Muy interesante El 60 Casi 70% De los argentinos Creen que son de clase media Cuando lo medís Por números reales No llega a 30 Correcto Entonces lo que vos tenés Es una gran cantidad De pobres Que creen que son De clase media Si buscamos parámetros objetivos Si buscamos parámetros objetivos Entonces vos lo que tenés hoy Es que es una clase Que ascendió Que son los políticos Y una persona me decía El día que hagan Este siguiente cálculo La gente Raja todos los políticos De sus cargos Dato número uno Hay que agarrar Todos los countries Y barrios privados De la Argentina Y todos los edificios Donde el metro cuadrado Valga más de 5 mil dólares O 7 mil dólares Y a partir de ahí Calcular sobre las poblaciones totales Cuántos son políticos Te va a sorprender ¿Sabes qué? No queda ni uno El día que alguien haga eso No queda más partidos políticos En Argentina Vamos a terminar votando ¿Sabes qué? Títeres Willy Algo de rugby Y para después Así es como las empresas Lucran con tus datos A ver Empiezo al revés No, empecé con las empresas Bueno Hoy justo hablábamos Perdóname Hoy tuve un almuerzo En lo de Gustavo Quiroga Agencia de Medios En el restaurante Abdala Que es el de Que está cerquita de Consulmer Sí Que es el de Árabe Siria ¿No? En la esquina de Melo y Ayacucho Ahí está Bueno Y me contaba Gustavo Hablábamos de cómo La inteligencia artificial Está entrando fuerte En el mundo de los medios Y es impresionante Lo que me pasó La otra vez La otra que estaba Haciendo una nota Para un medio uruguayo Sobre hoteles Dentro de estadios De fútbol ¿No? Porque Bueno Boca está viviendo Un análisis Posiblemente hacer algo ahí Al lado de la bombonera Y así Hay hoteles El Marriott Hice un acuerdo Con el Bayern Múnich Para que un palco Sea una habitación De hotel Y bueno Me dicen Que la cadena Millenium Tiene un hotel Pegadito Al estadio Al Stanford Bridge Que es del Chelsea ¿No? Y resulta que Se me ocurrió Buscar ¿No? Y puse Millenium Hotel Para ver Qué características Tenía Los cuartos Cómo era Durante un mes Cada vez que abría Cualquier aplicación Me aparecía Promoción Del Millenium Impresionante Como Como lo que es La inteligencia artificial Que vos poniendo Los datos En algún momento Ayer justo hablamos En la mesa Que la gente Por Beneficiarse De la entertainment Le termina dando A las A las aplicaciones Y todo eso Un montón De datos Que después Bueno A mí me pasaba Antes de decir Este Cómo sabe Este Esta página Estoy buscando En el Clarín Una noticia Sobre Messi De golpe por razón En el costadito Me aparece Que yo quería Comprarme Este Qué sé yo Zapato Este Mocasina O cualquier otra cosa Dicen que El hecho De buscar un viaje O pedir un presupuesto Y poner Nuestro mail O teléfono Que ya la misma Máquina lo saca Sí Nos convierte Automáticamente En prospect Y esto La jerga Empresorial Se transforma En oro Obviamente La compra De base De datos Sesión De estos Entre empresas Mismo Distinto grupo E incluso Antiguos empleados Que optan Por utilizar Una cartera Propia O generar Un negocio Propio Es uno De los procesos Que culminan Con una compra Generalmente En nuestra parte Hay un 75% Estudiado De casos Que termina Uno generando La compra Y Esa cámara Que compramos Por internet La semana pasada Y nos enviaron Ayer Fue producto En realidad Que la vimos De casualidad En la red Y bueno Todo lo que Explicábamos recién Uno de los casos Más Complicados Es el de Facebook Que es una red social Que no requiere Poner un solo dólar Para tener Todos los datos Que vos necesitas De tu cliente Y Y esto Generalmente Es una Publicidad Cegada Que se utiliza Con ánimo De lucro Es un resumen Rápido Y del escándalo Que acabó Con Donald Trump En el despacho Y con Mark Zuckerberg Entre el congreso Este hecho Fue un detonante Perfecto Para poner en marcha El reglamento General de protección De datos En la Unión Europea Sí Que ahora Para cada cosa Te piden permiso Exacto Dos años después De su aprobación Uno de los temas Que ha generado Esta protección De datos Es el incremento Sustancial De multas De aquellos Que no Que no Cumplan Con lo establecido Que entre otras cosas Por ejemplo Establece Nuestro consentimiento En cuanto al uso De nuestros datos Tiene que ser Explícito Y afirmativo Y siempre y cuando Se nos haya explicado Previamente Para que usos De bien ser Acá que pasa Te parece el pop up Permitir 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 Igualidad directamente En resumen Nos obliga a aceptar La publicidad Por el uso De nuestros datos A partir del 25 de mayo Pasado Le suman Nuestros datos Biométricos Y genéticos Lo cual Hace más compleja La identidad Y más fácil De obtener Información Pero nada Aclara de esto Que los consumidores Más allá De comprometer A la compañía Puedan estar A resguardo De esto Las compañías Tienen un margen De 72 horas Para notificar Si hubo brechas De seguridad A fuga de datos Y en caso Y en caso De cumplir El reglamento Pueden ser Sancionadas Con una multa De hasta 20 millones De euros Que lo parió O el 4% De su actividad Anual Del ejercicio Anterior Que esto Comparado Con una multa Que había antes En el reglamento Anterior De 600.000 euros Realmente Muy importante Y en determinados Casos En determinados Casos En esas empresas Tiene que haber Un delegado De protección De datos Del usuario O sea Que en el campo De seguridad Por ejemplo Empresas Del sector Financiero Requiere Si o si La presencia De un delegado Esto va a ayudar Va a cambiar Va a Que se No se Que va a pasar Con los pumas Del sábado que viene Esto lo vemos En un rato Para ver Tengo una trivia De la selección Para Porque ahí Que lo tiene Dijo Así que armó Messi El detenimiento No paramos Así que No Pero aparte Segundo Que estaba Miembro Ya hace Varios años Que viene Esto Por eso Hubo tanto Cambio De técnico De la selección Nacional Porque no podían Hacer nada Él decía No hay que No hay Messi No Hay que jugar Para la derecha No Que manda es Messi Entonces Es lo que dice Miembro Y me pareció Muy lógico Para entender Porque se fue Tanta gente Bueno de hecho Fíjate una trivia Messi no sabe Armar el equipo Sabe jugar al fútbol Y es un crack Y que Algo parecido A lo que le pasó A Maradona En su momento Maradona fue el mejor Para mí Fue un periodista de historia No sé si junto con Pelé Por arriba o por debajo de Pelé Pero como técnico Fue un desastre Te voy a contar algo Te voy a contar algo De lo que vos acabas de contar Como comentario ¿Sabes cómo se va a acabar Todo este problema De los datos? En la Unión Europea Hay un panel de investigación ¿Cuál es la propuesta? A partir de ahora Las empresas Te tienen que pagar Por cada dato Que te saquen O sea que cada vez Que vos hagas Un click Vas a poder poner Tu cuenta bancaria Y ellos te van a tener Que depositar Centavos o dólares En esa cuenta Se acabó Con lo cual Se acabó De vender datos Pedir los datos Vender los datos Todo Porque vos vas a poder A Google Vas a poder ir a Facebook Y decir ¿Me hacen un Habias data De los datos Por favor? Mire señor A usted le sacamos En el último año 77.000 datos Perfecto Por favor ¿Me los puede pagar? Un dólar por dato No, no, no Van a ponerse Un precio de mercado Seguramente Ya terminó Chao Basta Qué alegría Siempre Alguien dijo el otro día Que el teléfono de casa El de línea Sirve o para Creo que fue Sirve Alegre O alguien Sirve para venderte algo A cualquier hora O para secuestrarte A un familiar Sí Y a mí me pasa El sábado pasado La noche Estaba en casa Y me llamaron Para venderme algo De un banco Que ya soy cliente Para una tarjeta De la cual ya soy cliente También Ah, insolito Insolito Vamos con la trivia De Cabaña Argentina A ver, a ver, a ver Vamos a sortear una picada ¿No hay pata hoy? Contestar en el Facebook De Cabaña Argentina Que es Cabaña Argentina No en nuestras redes Porque después Martín Los deriva Y después la gente Se enoja Tenés que contestar En el Facebook De Cabaña Argentina Que es Cabaña Argentina Como su nombre lo indica ¿Cuántos? ¿Cuántos? Este es un turro Martín Es un turro ¿Cuántos penales Erró Lionel Messi En toda su carrera? Contando sus partidos En Barcelona Y la selección Erró 23 Erró 24 O erró 25 Ah, va Y te da un margen de error Terrible Desgraciado Por lo menos Hace un margen de error De cada dos Pateó 107 Pateó 107 Erró 23 Erró 24 Erró 25 Y jugás Por una picada De Cabaña Argentina Cualquiera sea El cual ya los tres datos Te da dando Que por cada cinco penales Que patea Messi Erró uno Digo ¡Auch! Hay un dato no menor Que de los últimos siete penales Que tiró Erró cuatro Bueno Mañana lo patea El jueves ¿Lo patearía Messi? Sí No tengas duda Sí es el técnico del equipo Como dice Chero Esto es polémica en el mismo Contame un poquito Laurita ¿Qué es eso de Conejo Blanco o Conejo Rojo? Conejo Blanco o Conejo Rojo Más que una obra de teatro Es una experiencia teatral ¿Dónde está? Está en timbre cuatro Pero ha recorrido 25 países por lo menos Muchísimos festivales De los más importantes del mundo Es una experiencia Más que nada Para el actor O la actriz Que lo va a interpretar ¿Por qué? Porque en el escenario El artista En todas las funciones Cambia El intérprete Abre un sobre Cerrado Y es en ese momento Donde se entera Del texto De la obra Entonces es Muy interesante Porque si bien Muchísima improvisación No Si bien el texto Siempre es el mismo Todas las funciones Son distintas Porque el texto No a todos Los va a atravesar De la misma manera Y no todos Lo van a interpretar Del mismo modo Yo lo vi El jueves pasado En timbre cuatro Que es donde está En este momento ¿Dónde es? En Boedo Y México Sobre México Creo que tiene entrada También por Boedo Pero esta sala Es la que se llama Sala México Es cerca A Timbre cuatro Es Timbre cuatro Es Timbre cuatro Si solo que tiene Dos salas Y dos entradas Está cerca De Timbre cuatro La he hecho También la ha interpretado Claudio Torcachir Que es uno de los dueños Del lugar Han pasado artistas Como Cecilia Roth Dolores Fonsi Julieta Cardinal Y Rafael Ferro Yo la vi con Gastón Pauls Me gustó La próxima El próximo jueves Lo interpreta Gloria Carrá Lo interesante De esta propuesta Es que su autor Que voy a leer su nombre Porque no me lo voy a acordar Es un iraní Que se llama Nassim Soleim Manpur Este hombre Ahora vive en Berlín Pero cuando él escribió Este texto Hace siete años Él estaba Obligado A estar en su país de origen Porque se había negado A hacer el servicio militar Condición por la cual Él no podía salir del país No le dan El pasaporte Él entonces Como una manera De desobedecer Esta orden Escribe este texto Y crea un mecanismo De una pieza Que pueda viajar A través de Correo electrónico O enviada por correo Y pueda ser representada En cualquier parte del mundo Con esta condición De que no tenga Ni ensayo Ni director Y que ni el artista Que lo interpreta Ni el público Pueda divulgar De qué se trata la obra Es como un pacto Que la gente Que uno hace Bueno, puede contar Esto del actor Pero no puede decir De qué se trata Ni lo que pasa En escena Muy bueno ¿Es cortita la obra o no? Mira Yo hice la misma pregunta Y no se lo dijeron Depende No se lo dijeron Pero yo se lo voy A decir Es un estimativo De 60 Entre 60 Y 90 minutos Porque me parece Que sí De acuerdo a la persona Que lo está interpretando La puede hacer Más largo Más corta Pero es una experiencia Bastante particular Y ya Se representó También En los teatros De Estados Unidos Ahora Pero yo vamos a entender ¿Es un monólogo? Sí Es un solo actor O actriz en escena Sí Podríamos decir Que es un monólogo Sin embargo Puede llegar a participar Más gente Pero le puede tocar Pero le puede tocar El de O el conejo blanco O el conejo rojo Es siempre el mismo texto Y se utilizan los conejos Porque bueno En todos los experimentos De la ciencia Siempre se utilizan Los pobres conejitos Para demostrar cosas Yo creo que El conejo rojo O el conejo blanco Entra más por ese tema Por ese lado Interesante Sí Como experiencia Y te dan el texto Ahí en ese momento Sí Es así que está sentado El artista Y bueno Empieza la función El tipo La mina La chica abre Depende de quien sea Y empieza a leer Ah Es leído Lee Interpreta Porque bueno También uno puede leer Interpretando Sí Sí Le pones énfasis A algunas cosas Exacto Me acuerdo cuando fue Se sorprende Depende de lo que le toca hacer Cuando fueron una de las últimas funciones Del diario de Adán y Eva China Zorrilla leía Porque ya estaba grande Estaba con problemas de salud Y ella leía Y fue extraordinario El diario de Adán y Eva Está para ser leído Bueno Pero La primera vez que lo vi No fue leído Fue interpretado Extraordinario La diaria de Adán y Eva Fue escrita para ser leída Lo mismo que lo de dos cartas Que son dos amantes Que se escriben Sí También Son la misma obra Son obras que están Está bien El artista después de tantas veces La recuerda de memoria Por deformación profesional Pero están hechas las obras Para Ser leídas Bien Un dato Sí Está claramente está hecha para ser leída Porque El artista no conoce el texto O sea que sí o sí Lo tiene que leer en ese momento Sí A mí me llamó la atención Y hayan pasado artistas Que realmente me hubieran gustado ver Como Cecilia Roth O Dolores Fonsi Que me gustan mucho Ellas como actriz Pero bueno Se me pasaron A los que Chiarustini Olvidémonos a los que volaron ¿No? A Araguren que pierde Y Cabrera que pierde ¿Quién gana y quién pierde Con todo esto? Y eso se nega A ver Marcos Peña Iguacel es una elección De Marcos Peña Te voy a contar Que fue contratada Una consultora Para conseguir Un ministro ¿Qué no vi bien este Iguacel? Porque yo te digo Alguien que interactúa Con Vialidad Me dijo Menos mal Que se nos fue Iguacel Sí Es terrible Es exigente Es un tipo que Entró en el PRO Porque así no hace política En Capital Sarmiento Le fue mal Pero ahí lo conoció A Dietrich Dietrich en un momento Lo rescata Porque el tipo Era muy movedizo Para que vaya a Vialidad Y el tipo Es un gran cumplidor O sea Hizo las obras Bajó los precios Es el hombre Que más pruebas Juntó contra Cristóbal López Y contra Baez Baez Gran parte del PPP Del PPP Se hizo sobre rutas Que le sacaron a Cristóbal López Y a Baez Y a algún otro Un hombre que retiró concesiones Porque no estaban haciéndose Y algunas obras Que había que realizar Que estaban planificadas Y Mauricio Macri Lo conoce muy bien Porque de los actos Que hizo Mauricio Macri Esa foto que se sacan A las 8 de la mañana Que no hay nadie No hay público No hay periodista No hay nada Solo 6 artistas Vestidos de empleados Que son los empleados Más pulcros De la Argentina De la obra pública Porque están todos Con gorro limpio Remera limpia Palantón limpio Creo que hasta el calzoncillo Tiene limpio Y la botita limpia Se sienten al lado Pero después Se sienten al lado Presidente Le sacan la foto El presidente Hablan a nada Porque no hay nadie Y luego Te mandan la foto A las 7 de la tarde Diciendo El presidente inauguró hoy La ruta 748 En el tramo Entre Saliqueló Y que quema Entonces Esas cosas Del macrismo Insólitas Que pasan Y trascendente Por los medios Ahí lo empezó A conocer Iguazel Y tantas veces Pero tan efectivo Marcos Peña Lo mete bien ¿Por qué? Habían pedido A la jefatura De Gaviente Había pedido Una consultora Que buscara Candidatos Tenían dos Y habían pedido A un ¿Se van a llamar El grupo de lobby? ¿Se van a llamar El grupo de lobby? Le pidieron a alguien más Tuvo a su cargo Caputo Buscarlo Lo encontraron Lo entrevistaron Le pidieron un plan Este martes Lo iba mañana Lo iban a ver En la jefatura De Gaviente Para tomarlo El sábado A las 8 de la noche Marcos Peña Lo convenció De que no trajera Nadie afuera Que tenía que Alguien ser de palo Y puso a alguien Que él pueda manejar Cha 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 Ya acabó Esto es lo que pasó Gana también O sea Perdóname Son los mismos errores Que cometemos Los que tenemos Empresas Familiares Después gana También en cierto sentido El sector industrial SICA SICA es un hombre Muy muy querido Por las cámaras empresariales Con lo cual Va a haber muy buen diálogo Además SICA sabe Lo que tiene que hacer El problema es Lo van a dejar hacer Y gana Dujovne Porque Dujovne Va a quedar al mando Virtualmente De De un Dante SICA Y de un De un Igual ser Que van a terminar Haciendo Lo que él diga O lo que diga Marcos Peña Hoy ya no sabemos Quien es el nuevo Ministro de Coordinación ¿Vos querés que gana? Marcos Marcos Es un hombre Que Ayer hice una frase Que fue celebrada Por muchos Lo voy a repetir Por eso únicamente No porque Este Por egoalatría Marcos es como Los chicos Marcos Mario Y Gustavito Son como los chicos Traviesos Cuando están en silencio Arman quilombo Están armando quilombo Y hace Dos o tres semanas Que tenemos A Marcos Peña Eclipsado A Mario Quintana Eclipsado Y a Gustavo Lopetegui Eclipsado Estaban preparando Estos cambios Y los que van a anunciarse En las próximas horas Que aunque algunos digan que no Va a haber anuncios En las próximas horas Nuevos ministros Y algunos ministros Que van a Alguna gente que lo trajeron Dijeron Vení que vas a ser ministro Y van a decir Che no tengas problema Vas a ganar lo mismo Pero vas a ser secretario Dato también Del día de hoy A ver Datito De los cambios Que no se van a hacer Mañana lo vas a ver publicado Se va Silvana Yudici Del ENACOM El ENACOM Es lo que era el Renato Organismo regulador De los medios de comunicación En la telefonía Hay muchas cosas Si vos sos un voluntario De ISIS Es para firmarla Si vos sos una persona Que querés seguir libre En los próximos 30 años de tu vida Renunciás Muy fácil Entonces rescataron A alguien que fue castigado En algún momento Que se llama Agustín Garzón Quien va a ser el encargado De Poner la firma Y posiblemente pasear Por los tribunales Los próximos años Agustín Garzón La otra es Mauricio Macri Recibió sorpresivamente A Ricardo Lorenzetti Reunión no programada Ni esperada Ni en la corte Ni en la casa rosada Rápidamente Los voceros De la corte Dijeron Fue decirle Que no va a ser Presidente Otro cargo Presidente De la corte suprema Otro periodo Durante otro periodo Noticia que algunos Que leen en coordenadas Lo saben hace Cuatro meses Porque ya se sabe Incluso quién iba a hacer Su reemplazo Y se llama Rossetti Rossetti Es el hombre Del grupo Clarín No va a caer Muy bien Que sea electo Está bien Es una elección interna De la corte Que la corte tiene Pero es un hombre Que negocia con el consejo De la magistratura Negocia con el ministerio De justicia Negocia con la casa rosada Y tiene a su amigo Jefe Que se llama A la izquierda En la pantalla señora Lo tiene usted El señor Mañeto Y a la derecha En la pantalla señora Tiene al señor Angelicia Así que Va a generar Un ruido enorme Esto Hace cuatro meses Que lo está haciendo A ver si los sapos Se tragan No se lo traga nadie Vamos a ver qué pasa Salió rápidamente Fernando de Andrés El hombre que se fija Si el presidente de la nación Tiene la cama calentita Porque es en realidad El encargado De la logística Del presidente de la nación Que le denasó Ese tipo de cosas En el helicóptero Salió y dijo Señores es mentira Que se ha tratado el tema En el mundo De la política Se le rieron A este tema Y por último Para hacer después Hablar por día Algún número Y otro tema más Lamentar Lo que le pasó A Naideron Senador Naideron Y dos miserabilidades Argentinas Como quizás Todo el mundo sepa A los escuchas Senador Naideron Perdió a su mujer Y a su hijo Por aparecer una intoxicación Con monóxido de carbono Los dos Estaban en la casa familiar En la capital de Formosa Naideron Es un hombre Que ha querido ser siempre Candidato a gobernador De Formosa Sin lograrlo Estaba en proceso De separación Por eso no estaba en la casa Y la hija en Buenos Aires Y la hija en Buenos Aires Tiene dos hijos Qué miserables son La gente Que está diciendo Que esto es el pago De Dios Porque él está a favor Del aborto Las redes sociales Se llenaron De gente Diciendo eso Digo Puede haber gente Tan enferma En Argentina Sí Hay gente muy enferma Entonces No solo uno acompaña A Naideron En la distancia Porque yo no lo conozco Así que no voy a hacerme amigo De él En este momento de dolor Pero lo acompaño En su sentimiento Y lo que sí digo Es Realmente Hay gente Que no entiende Lo que es la esencia de Dios Cree que Dios Es un almacenero Del conurbano bonaerense Que tiene esa mentalidad Dios es un poquitito más Que la mediocridad De esa gente Que habla de Dios Entonces Decir que Naideron se le muere A la esposa Y el hijo Porque Estaba a favor De la despedalización Del aborto Cuanto que nos falta Para hacer un país Normal Este país Dante Sica Gran amigo De nuestro gran amigo Alberto Schuster Claro Sí Tiene razón Sí Estuvo Muy vinculado Fue el presentador Del libro Que escribió Con Benestein En la bolsa Mi hija Carolina Trabajó En ABC En su Ya que estamos Con el Ministerio De la Producción Tal vez la llaman Ahora Mira vos Ya que estamos Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo A Alberto Un crack Alberto Bueno esto es Polémica del Business Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En el momento En el que una vida Está en riesgo Es cuando más Tenemos que estar Porque estar Quiere decir Me importa Por eso Seguimos trabajando Para que ante una emergencia Una ambulancia Del SAME provincia Pueda llegar a tiempo Donde la necesites Que si es urgente Cuidarte a vos Y a tu familia Puedas ir a una guardia Que esté en condiciones Y te reciba Como te tiene que recibir En un lugar digno En la provincia 30 guardias De hospitales públicos Ya están renovadas Y equipadas Y SAME provincia Ya está cuidando A 8 millones de bonaerenses Si querés saber más Ingresa en GBA.com.ar Barra Salud Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más La información Que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com 2. 2. 3. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 11. 12. 12. Volvemos a las pistas En esto que es Polémica en el business 6.686 Vale el bitcoin Opa Muy bien Me parece Se va a la 19 Debo tener un cuarto Al valor del dólar Ay, ay, ay Subió un 4% Che, ¿qué pasó? ¿Lo rajaron a Burcade? Bueno, era un poco Lo que veníamos previendo En los últimos programas Los Pumas perdieron Ganaron Ganaron 3 de los últimos 21 partidos que jugaron De los 27 que jugaron Desde que terminó Mundial de Inglaterra Donde salimos cuarto O sea que digamos Vinimos barranca abajo De ese momento El equipo tenía A mi criterio Yo soy más Réfere que Entendedor de rugby Pero bueno El equipo tenía Algunos problemas Vinculados con la Unión Argentina Rugby Por el tema de Que los jugadores Que jugaban en Europa No podían integrar El plantel de los Pumas Ni de Jaguares El tema de la franquicia De Jaguares Que de alguna manera Permitió Que Pumas Tuviera un equipo Competitivo Que no fue tal Y no fue tal Básicamente Pasó lo mismo En el primer periodo De Jaguares Los dos primeros años Que lo dirigió Raúl Aspirina Pérez Donde el equipo No anduvo No clasímica Prácticamente Los Jaguares Del año pasado Creo Salieron últimos Y casi sin puntos Por los partidos perdidos Que no había En la segunda En El año pasado Sí Últimos en la zona Sudafricana Que es donde jugamos Hoy El Edesma Que agarró los Jaguares Hace tres meses Creo Cuatro Los Jaguares Están por clasificar Por primera vez En la historia En los cuartos de final Es un mérito Sin ninguna duda Del Edesma En Company Básicamente Del Edesma Y de Su staff Y ¿Qué es lo primero Que uno piensa? Si vos tenés un equipo Pongamos Atlas Sí Tiene un equipo Que cuando juega Como Atlas Es una maravilla Entonces nosotros decimos Pongámos La Celeste y Blanca Todos Y que jueguen De la selección argentina Con otro técnico No con el Rast El Rast ¿Qué pasó? No anduvo El seleccionado argentino Los Pumas Anduvieron pésimo Jugaron dos partidos Contra Gales Con Bajísima calidad Los mismos jugadores Los mismos 15 Que entraban con la camiseta Negra o naranja Entraban con la Celeste y Blanca No anduvo Evidentemente Fue el técnico Y eso que produjo Y eso que produjo La ya muy mentada caída De baja De Urcade De Urcade Urcade le dio Al servidor argentino Algo que no tuvo Nunca en su historia Que fue un equipo De ataque Un equipo De juego rápido Pero se olvidó De los dos grandes Pilares Sobre el que se construyeron Los Pumas El escrao El escrao La defensa Y un equipo Muy aguerrido Perdió esas ventajas Ledesma Con Nicolás Fernández Miranda Lo recuperaron Los Jaguares Y esperemos Que ahora pueda Hacer lo mismo En Pumas El último partido De la serie De la ventana de junio Se juega el sábado que viene Juega contra Escocia En el Chaco Y va a dirigir Urcade Su último partido Con los Pumas Con lo cual No sabemos Acá es un problema Los jugadores Ya no nos responden Al técnico Después viene la ventana Una vez terminada La ventana de junio Viene el Rugby Champions Termina Jaguares Juega el 30 de junio Con Stormer Acá Y le quedan dos partidos Y después viene La ventana La ventana No, perdón El Rugby Championship Donde jugamos Con el nuevo técnico Que suponemos Que va a ser Ledesma Y se juegan Los partidos De ida y vuelta Con Sudáfrica Australiano Y Nueva Zelanda Que no es poca cosa Temas interesantes Del mundial Para mirar Son las publicidades Si uno mira La gráfica La estática Digamos Van a ver Que los Sponsors FIFA Que son los Más altos Sponsors Cuando están En la estática Están solos Coca-Cola Hisense Hisense El televisor No Hisense va En la otra tanda Coca-Cola Sony Adidas No, Sony no está más Coca-Cola Adidas Visa Ya me van a salir Los otros Después viene Una segunda tanda Que es La de los Sponsors Que están en una segunda Categoría Que es McDonald's Hisense Vivo De China Y No me acuerdo Cual es el otro Lo tenía anotado Y lo borré hoy Porque voy a hacer una nota Pero hay una Hay dos categorías De sponsors Hyundai está en la primera Y A ver Para No Acá no lo tengo No pensé que lo tenía Pero lo Lo concreto Es que cuando uno mira La estática Si mira el otro partido Va a encontrarse Con los Main Sponsors De FIFA Que es Ahí mirá Acá lo tengo Adidas Graciamartu Kia Wanda La China Gazprom Y después Adidas Coca-Cola Ibiza Que son los Sponsors Full Que cuando están En la estática Están solos Y están el doble De tiempo De los que vienen Compartidos Que son Hisense Budweiser Vivo Y McDonald's Y sobre El entretiempo Cuando está por Empezar Cuando están Para terminar El primer tiempo Esto me llamó Bastante la atención Ponen El nombre De la banda Que hace la canción Del mundial Que la verdad No pegó No pegó Para nada La canción Del mundial Pero una cosa Curiosa Es que antes No pasaba Te ponen El nombre De la banda De los que van De los que están Cantando la canción Del mundial Una cosa Curiosa Y rara Una de las cosas Una de las cosas Yo sobre todo Que Estoy viendo Completo El partido Argentina Y nada más El resto No, yo estoy mirando Bastante No, lo ves de rato Realmente no Creo que vi El segundo tiempo De México Alemania Y un ratito Y un ratito De Brasil Ayer Lo que sí En DirecTV En varios De sus canales Tenés Los resúmenes De los partidos Pero acotados A los goles Y tenés las repeticiones Desde ángulos Que no se ven En la televisión Con cámaras propias Igual te dice Esport también Y es fantástico Si vos querés saber Qué pasó Cómo fue Con qué mano Hizo el gol Qué cobraron En el VAR Y todo lo demás Que a propósito En el VAR Tengo algo también Si, hablemos Algo del VAR Dale, a ver En el rugby Hace tiempo En el rugby Hace muchos años Que se usa Lo que llamamos El TMO Y está instaurado Television Match Official Hice un par de veces En los partidos De la URBA ¿Ah, sí? Sí En realidad Lo acompañaba Caíto Echeverry Y yo se va a mate Pero bueno Es muy interesante Porque el rugby Tiene una ventaja Primaria Que lo puede pedir Solamente el referee A diferencia de acá Que los oficiales Del VAR Pueden pedirse Pueden avisar Al referee Como fue creo Que en el penal Que dieron hoy Para Suecia Pero es un acto Donde Yo creo que muchos Referees Sobre todo Internacionales Han abusado Mucho del TMO Porque llegó Un momento Que terminaban Pidiéndolo Para una jugada Simple Para una circunstancia Que no traía peligro Ni requería La circunstancia Se ha parado Mucho el juego Pero el sistema Fantástico En el caso del VAR Lo que estuve viendo Es que Puede pedirlo Tanto el referee Como puede pedirlo El oficial de televisión Pero he visto Que no hay coordinación Porque hubo jugadas Donde Se pudo haber pedido El VAR Más allá Si era o no era Una mano De Islandia En una jugada De Di María En el primer tiempo De Argentina Islandia Donde muchos decían Fue casual No fue casual ¿Para qué tenemos el VAR? No se ha usado Por lo menos Dentro de De lo que se utiliza En exceso En el tema del rugby Y en el tema del rugby El último partido Del otro día De los Pumas Estando ya el tiempo cumplido Iban 80 y pico Minutos de juego Hay una circunstancia Donde se pelean Hay una media Una trifulca Y un jugador galés Lo agarra del cuello A Nico Sánchez Y lo tiene Unos 30 o 40 segundos Colgado al cuello Donde se nota Que cuando lo suelta A Nico Le faltaba la respiración Y fue expulsado A posteriori Después de ver la jugada Y este Y terminó el partido Jugándose 10 minutos extras A raíz de que En el caso del rugby No se puede No se puede terminar Una jugada en penal ¿No? Pero se usó Para esas circunstancias Una jugada Que estaba realmente Fuera Fuera de toda De toda lógica Porque la jugada Fue unos 30 o 40 metros Donde se estaba disputando La pelota O sea que En el caso del rugby Tenemos mucha experiencia En el TMO Lo que se llama TMO Y yo creo que Todavía el VAR Seguramente va a ser Más interesante Más adelante La verdad que a mí Me parece Buenísimo Lo del relojito Que te marca el gol Es espectacular Porque así Así nos dejamos De jorbar Con la discusión Eterna Si fue Si no fue Si el árbitro Si 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 no La verdad que me parece Maravilloso Vamos a aclarar De que se trata Hublot La marca de relojes Internacional Relojes muy buenos Y de alta gama Y caros Y caros Le prove yo A cada referee Que dirige el mundial Un reloj Donde Entre otras cosas Como la pelota Tiene un chip Le marca al referee Si la pelota pasó ¿Qué es la pelota? Vos te acordaste Es la pelota Que vos me trajiste De Inglaterra De Inglaterra Era una pelota de días Que ya venía Con un chip Incomunal Que era inteligente Esta la han mejorado Sin ninguna duda Y el referee también En el reloj Puede marcar tarjetas Quienes son los jugadores Se evita el tema De estar anotando Con lápiz y papel Es un poco más justo ¿No? Es un poco Y si Realmente Ha habido partidos En los mundiales Preferentemente Hablo de 66 en adelante Donde no se han cobrado O se han cobrado goles Que no fueron O no se han cobrado goles Sí, totalmente Bueno, acá el de Francia Ni dudó Nada, nada Ni dudó El árbitro El reloj le indica Marca del centro Y ya está Y era dudosa Porque no era fácil Pero fue justo Fue justo Porque después El mecanismo de televisión Lo chequeé Claro, fue el ojo de halcón Digamos Exacto Lo detectó Que había sido así Pero realmente Fue impresionante La verdad que me parece Que el uso de la tecnología A mi modo de ver Creo que le agrega valor Yo no entiendo Por qué nunca se quiso Y bueno Pero es que vos Tienes mucho folclore En el fútbol Todavía lo tenés Ahora Son insoportables Los programas De televisión Claro Tener 24 Si los partidos Fuera a la noche Muy de última A la mañana Estamos todos en la oficina Nadie mira Pero claro Los partidos son a la mañana Y a la tarde Y a la tarde Con lo cual ahora llegan Y ponen la tele Y son insoportables Las discusiones La curvatura Si Messi se separó No se separó Si fue bueno Pero justamente Te pasa con eso O sea Es tirar demasiado Todo De cosas que no se conocen En muchos casos Entonces hay que Tirar sobre la mesa Tema, tema, tema Es el programa De los programas largos Es mejor tener Tres programas cortos Que tener Un programa de tres horas Por ahí Y aparte tienen Los periodistas Por la diferencia de horaria Ayer estaban Hablando de los periodistas A las nueve de la noche De cara A las tres de la mañana En Rusia Y siguen trabajando Ah, los tipos Entonces él Claro Es que es un problema En el prime time De la Argentina Los tipos están muy cansados Yo me acuerdo Que cuando tomé La decisión De dejar el banco Para irme Definitivamente A trabajar En los medios A mí me había pasado Que yo estaba en la mesa Y trabajaba en Clarín A la noche Primero en cronista Y después en Clarín Y claro Yo trabajaba en la mesa De una manera intensa En la mesa de dinero Muy intensa Y porque estaba En plena patria financiera Días como hoy Que es muy difícil Tomar la decisión Y todo eso Y después tenía que escribir Y firmar A la noche Que venía palmado Todo el día Entonces yo estaba En lo más Finalmente Si yo le pifia En una operación Se entera Mi jefe Y otro más Y el jefe de mesa En cambio Vos le pifias En un artículo Y se Y se entera La gente Y perder prestigio Yo le digo peor Cuando vos Escribís la nota En un diario Son las 12 del mediodía De tu trabajo Willy O sea Es el zenith De tu trabajo Cuando tenés Con todas las pilas Bien puestas Y a las 9 de la noche Uno viene Destrozado Destruido Yo o sea Cuando empecé periodismo Empecé en Reuters Sí Y yo hacía de diariero Me levantaba A las 3 y media De la mañana Para repartir diarios Armaba el kiosco De diarios Ponía el kiosco De diarios Me iba Me bañaba Me afeitaba Me ponía el traje Y me iba a Reuters A cubrir Cereales Dólar Y taza A las 6 y media De la tarde Dejaba de estudiar Me subía a un colectivo Y me iba al círculo De la prensa A estudiar periodismo Hasta las 10 de la noche Y después volvía En colectivo en el 60 Para traer a la mañana Para repartir diarios Vamos a hablar Para los que no saben Que Claudio Charutini Cuando yo estoy de viaje Y estoy en una diferencia En el exterior Es el único que está despierto A las 6 de la mañana El único El único Sí Y Fernando Meite A las 5 o 6 de la mañana Yo ahora me voy a casa Llego a casa Me tiro a dormir Hasta las 12 de la noche 11 de la noche Duermo un par de horas Me levanto Y me pongo a trabajar Hasta las 5 o 6 de la mañana A las 7 de la mañana Maglione ¿Cómo fueron tus primeros días periodísticos? Por ejemplo Mis primeros días periodísticos? ¿Te trabajabas en la Gaceta o no? Con Modelo Bueno, en el sexto grado Fue del sexto grado En un boletín Que hacíamos en el colegio Así que mirá de cuándo me viene el bichito ¿Qué colegio? ¿Qué colegio era? La Escuela Argentina Modelo Donde estudió el Gatoduma Sí, claro La gente fina Finísima Porque este es un programa Estamos en un programa para el otro lado ¿Cómo se llamaba el periódico ese? No, el periódico se llamaba ¿Cómo se llamaba? Mensaje o algo parecido Sí, sí, típico El periódico se llamaba compromiso Después laburé Con Bernardito Neustrat Que empecé, digamos, en Extra Pero hacíamos televisión también Es otra historia Y después laburé en Confirmado En aquellos años de Fuego Con lo cual fui a la conferencia de presidentes A Punta del Este Después me dijeron Arto, como era un periodista honesto Vos sabés que no se gana mucho dinero No, no, no Empecé a ejercer mi profesión de abogado Y ahí resolvíse el empresario Los abogados ganan mucho dinero Pero también Uno no se enriquece como abogado sanamente Dije, bueno Voy a ver si por lo menos Poniéndome el parche de ladrón públicamente Que es el comerciante Mercurio, no se olviden Que era el dios del comercio y los ladrones Así que Estaban como muy emparentados los empresarios Y los ladrines Pero tenía algo No andaba en moto como vos Y después Bueno, fundé cuatro revistas Relacionadas con la gastronomía Sucesivamente Por aquí, por allá Y así la vida Qué sé yo Cómo decirte Un tipo que no sabe nada De este asunto Qué sé yo No sé qué Escuchame una cosa O sea, cómo le implica Cómo le implica El dólar a 28 Más o menos Al mercado de bodegueros Están calladísimos Están calladísimos Cantando Yaba Yabadú Pero muy callados Tienen que decir Pero está moviendo la boca Y está diciendo Yaba Yabadú Sí, sí Pero no No lo malinterpretes Te dicen Claro Así que bueno Están Yaba y Yabadú Está muy bien Lo cual también Para muchas economías regionales Claro, eso El otro día Hablaba con Rubén Patriz Y el gerente general De YPF Y ahora Viñatero Que sacó el año pasado Llorando 40 hectáreas De cerezas Porque la cereza No pagaba No pagaba Traerla a Buenos Aires Directamente Sí Menos exportarla Entonces ahora con esto Ahora ya las 40 hectáreas De él Se transformaron En cualquier otra cosa Pero para todas Las economías regionales Este dólar No les queda cómodo Como dijo un nuevo funcionario Sí, claro Como dijo Dante Sica, ¿no? Estaban exportando A 19 mangos Van a exportar a 29 Y le queda cómodo Claro Claro que le queda cómodo Pero no lo van a decir Porque le van a aplicar Recensión No, no Están calladísimos Gente muy Muy retraída Digamos, ¿no? Pero bueno Qué sé yo Este Yo creo que Desde ese punto de vista Y un hombre Como soy hombre Que recorre el interior Creo que Son buenas noticias Son buenas noticias Para el turismo Porque por supuesto El país se vuelve a poner A un precio Este accesible Y entonces La corriente turística De alguna manera Se invierte Ahora nos van a visitar Con más comodidad Y ya lo notaron Hablando con gente de Madrid Y ya lo notaron Porque ya empezaron A crecer Las reservas Es como que Las agencias Rápido toman cuenta Y le comentan A los clientes Muchachos Vamos para Argentina Que ahora está Está más a tiro ¿No? Ale, ¿qué haces? Willy ¿Cómo te va? Muy bien, Willy ¿Qué dices? Bien, querido Escuchame una cosa ¿Cómo está repercutiendo En los restaurantes En el medio gastronómico Esta crisis Que estamos viviendo En la Argentina Se nota mucho Hay mucho cierre ¿Qué pasa con eso? Yo diría que hay Dos tipos de restaurantes Está el restaurante Que trabaja Apinando sus costos Con el dueño Mirando Mirando la caja Constantemente Que se queda ahí Ocho, nueve horas O diez horas Que es lo que hace Un restauracer serio Y este Y Y a esa gente Le va bien Y después Tenés este restaurante Que conocemos ambos Que te dicen No doy abasto De la gente que tengo Y después están Los restaurantes Que bueno Que funcionan más Porque Porque Los costos No están bien hechos Porque Este No tienen Empleados eficientes Y cambian Todos los meses Porque la gestión De recursos humanos Digamos De buena Es decir Hay un listado De observaciones Por las cuales Esto se Esto se pude O sea Objetivamente La restauración Lo que yo he visto A través de la historia Este Claro que a veces La gente consume más Consume menos Pero Nunca consume nada Sí Correcto Es decir Consume más Consume menos Este Este Después hay otro dato Este Willy Que yo en eso Soy muy cínico ¿No? Veo Hasta Hasta Me llega Me llega ayer Un comentario De Marbella De un chico amigo Que tiene un restaurante Lindo San Martín De los Andes Se fue un mes Con su mujer Antes de empezar La temporada Entonces yo digo Bueno mirá Debe haber Un ahorro Posible Porque Treinta días En Marbella Son treinta días En Marbella Supongo un hombre Que viaja Es decir No es broma Entonces Este Yo digo Este Y lo notás Este Los viñateros Lloran Hasta hace poco Con mucha razón Pero Familias enteras De viñateros Te cuentan Que aprovechan Que se hace La exposición De no sé Qué morondanga Y ellos se quedan Este Ya que están Toda la familia Hablo de ocho personas Más o menos Veinticinco Treinta días Girando con Europa No nos privamos De nada Fíjate el mundial Fíjate el mundial Yo te juro Que me da vergüenza Ajena Los tipos que hicieron La canción De que baje el dólar La vergüenza ajena Digo Flaco Si estás allá Pero tiene un claro Interés Político Eso lo sabemos Lo mismo que la banana Que la alcanzaron A 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 Pará 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 Porque viste El ristreto Lo leo Solo Flaco Me va a parar Yo creí que los ristreters Éramos arriba de 200.000 No Somos 198.000 Hay que mover eso un poquito Son cinco nada más Bueno Tomás Tomás Klepeta El número uno de Adim Que es una cámara Eh Muy importante Porque es chiquitita Pero Pero tiene a todos los Claro Industria de marca Tiene a Al número uno de Molino Al número uno de Unilever Al número uno de todas las compañías grandes Eh Lo Lo que me Lo que él decía es Todo bien lo del aborto Pero cuánta gente Muere de hambre Cuánta gente Diariamente En la Argentina ¿No? En la Argentina ¿No? No tiene Para comer sopa ¿No? O sea Y él lo dice desde Con la entidad que tiene Haber sido hasta hace muy poquito tiempo El presidente de la fundación Banco de Alimentos Que es impresionante el trabajo que hace Es insólito que en Argentina Hay una gente De la que sigue siendo parte Sí, sí, sí Y bueno Y él recuerda que hoy están Los bancos de alimentos funcionando A la mitad de velocidad Porque desde noviembre Hay una ley Que los regula Aprobada con la media sanción del Senado Y al día de hoy Llegamos a julio Eh La Cámara de Diputados Nos hizo el tiempo para analizar el tema Sí Y es No es No hay que poner un peso Es dejarra Al sector privado Que alimente a esta gente En situación de calle Esta gente que no tiene No tiene Este El plato de sopa caliente Todos los días Pero no Ahí no salió nadie a la calle Nadie se puso pañuelo de nada Y muere tanta gente Como las mujeres Que mueren con el aborto Porque además yo dije No es Este Hay que sacar la ley del aborto O sacar la ley del banco de alimentos No Hay que sacar la ley del aborto Si le da la gana Y La ley del banco de alimentos Claro Yo me acuerdo Ale Allá por los 80 Que Yo estaba en una prepaga Nacional Doctos Doctos Y Tenemos el cliente Buenos Aires Catering Que en esa época Era la Empresa de alimentos Este De catering aéreo De aerolíneas Y Suicer Y Una maravilla Una tecnología De primer mundo Hace 40 años atrás ¿No? 30 años atrás Y ellos te decían Que la cantidad de alimentos Que sobraba De los vuelos Que venía de vuelta De los vuelos De Tanto de Suicer Como de Aerolíneas Y otras empresas Que yo alimentaba Se repartía todo Y había Y seguía sobrando Porque la cantidad De personas Que en esa época Requerían de ese tipo De alimentos No eran tantas Mirá vos Cómo cambiaron las cosas Y te digo más Al día de hoy En la Argentina Se tiran 30% De alimentos Que están En estado De ser consumidos 30% Trata de ubicarte En los grandes Supermercados La gana supertilla El 30% Lo que vos ves Se tiran Es que yo creo Que somos un país Mal pensado Lo mismo pasa Con el gas Lo mismo pasa Con la electricidad Lo mismo Fíjate Aumentaron las tarifas Un montón Y No bajó El consumo De electricidad Digamos O sea Nada Como diría Como hubiera dicho Tom Weissen Si estuviera vivo ¿No? Hemos descubierto Los enemigos Somos nosotros mismos No hay conciencia Política Hay algo que se llama El hábitus Sí El hábitus Es aquello que Marca la formación De un político De una Costumbre política De un país El concepto de hábitus De Bourdieu Un filósofo Francés Que también es aplicado En algunas partes En sociología El hábitus Argentino Nace Nosotros nacimos Siendo un lugar De afano O sea Acá lo que hacían Venían los barcos Fingían algo Y bajaban Este contrabando Y de acá salía Un oro Que no producíamos Porque se afanaba De Perú Para hacerlo Por afuera De la colonia Nuestra industria Nace El día De la industria Es el día De El primer Cargamento Que se envía Por trucho Hacia el exterior Y Argentina Nace Y esto sabe Mucho más Don Alejandro Maglione Que yo Con una gastronomía En donde la vaca Se la cortaba Y se desperdiciaba El grueso De la vaca Es una Es una gastronomía Urbana no En el campo Era una gastronomía Que nace Del derroche Comíamos apenas Unas partecitas De las vacas Unas pocas Era el matambre Y algo más Y el resto Se tiraba Entonces Es una tendencia Natural argentina Al derroche Del alimento Porque no sobra Si señor Es loco Es muy loco En otros países Se comen hasta Las cucarachas Porque no hay acceso A proteínas Y aparte hubo guerra Y hubo hambre Ojo también con eso Eso también tiene que ver Cuando hay gente Que ha pasado Época de guerra Bueno mis abuelas Por ejemplo Que habían tenido Esa experiencia Ellas guardaban todo Y con lo que sobraba Hacían otra comida No se tiraba Ni una viga No lo notamos En el inodoro Que tiene los dos botoncitos Si Es una pavada El botón para el uno Y el botón para el dos Totalmente Es una pavada Me permiten meter un bocadillo En los hoteles De ocho estrellas En Mendoza No hay ninguna indicación De que cuides el agua Y el 97% De la provincia Es desierto Si es insólito Es insólito No hay una indicación No hay una indicación Vos vas a New York De hace 50 años Y tenés en el baño Una calcomanía Que dice State Water Y resulta Que en Mendoza 97% Desértica No hay un cartel Que te diga Pide El baño es cortito Es más Peor aún Va Si hay jacuzzi En el baño Y si no puede haber jacuzzi En una provincia desértica Cuando en Barcelona Te cortan el agua A los 5 minutos Te cortan la ducha Te la restituyen A los 15 Por otros 5 Y te quedas enjabonado Sí Insólito Insólito Ale Se nos viene Se nos lo da Pero lo importante Es que Los polémicos Bastamos un poquito Ese parte Muchachos De pasada En esos días Que votan 100 150 leches En media hora Voten Voten por favor Completen la sanción Que ya hizo el Senado La ley que regula Los bancos de alimentos Para que la gente Que no tiene recursos Pueda alimentarse adecuadamente Coincido querido Que la pases bien Ale ¿Dónde vas a comer esta noche? A los polémicos Pará Pará ¿Dónde vas a comer esta noche? Esta noche voy a comer Un guisito de lentejas Que he hecho en mi residencia Ciudadana Ah Y me invitas ¿No? Está bien Un guisito de lentejas Mucho pimentón Y esas cosas Que ¿Con qué tintillo? Las arterias Ahí está ¿Con qué vino? ¿Con qué tintillo? Vino voy a tomar quizás Un sencillo Finca Lanita Que me regaló Manuel Más De su propia bodega No No Pará 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 Cualquier cosa Sí Pero No podés decir Que Manuel Más Te regaló un Finca Lanita Sí Manuel Más Me regaló un Finca Lanita Es más Es magnum Sos el único tipo Que le regala Porque vos sabés que Manuel Más Me acaba de regala Me acaba de regalar Para el día del periodista No te hacen canje de cápsula No te hacen canje de cápsula Te pagan la pauta Fui tuyo eso Yo sé que fue tuyo Pero no lo hagas Es falta de clase A este lo he identificado mejor que a mí Me la van Tomate el magnum Tomate el magnum De Finca Lanita Che vos solo el magnum Y encima ahora Creo que lo que suele tirar Por la pileta Nada más que para jorobarte a vos Que lo pases muy bien Maglione En media hora pasamos por ahí Esto es para cuando vos decís No Porque a Stifero le da el coche Y a mí no ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sí Sí ¿Eh? Uno a uno Dejá que pase Willy Nervi Que se le va a marcar el dedo Con el botoncito del portero Yo voy a querer un agujerito en el dedo Esperá sentado Sí Pasá tranquilo Pasá tranquilo Willy Pero este Por ahí no ando el portero Te aviso Maglione Que la pase muy bien Hasta luego Gracias Que siga bien polémico Listo programa Hasta luego Gracias Hasta luego Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Pero seguro Es problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Algunos consejos Para ahorrar En tu factura de gas Hola Soy Gustavo De Mendoza Ferretero Bueno ahora en invierno Para evitar ese frío Que ingresa por debajo De las puertas O las ventanas El famoso chiflete Le recomendamos A nuestros clientes Utilizar burletes Autodesivos Para ventanas Y zócalos Para abajo de la puerta Esto nos va a hacer Ahorrar mucho gas Ya que nos mantiene La temperatura en la casa Eso sí Siempre hay que asegurarse De tener la ventilación adecuada Cuidando el consumo de gas También estás cuidando tu factura Ministerio de Energía y Minería Presidencia de la Nación Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Che, ahora, ¿qué decías de la bufanda a vos? Gracias, gracias, gracias. Como cambió el tonito, ¿viste? Como cambió el tonito. Gracias, gracias, gracias. Tengo mi bufanda. Estamos contentos. Tengo mi bufanda. Eso lo había traído, aclaro. Hicimos una campaña en el ristretto casualmente. La verdad que muy emocionante porque surgió una idea, ¿no? Dije, che, si nosotros vamos a vivir el mundial y yo a mis hijos les voy a comprar algo, una bufanda, un gorrito para que festejen o no, porque a gente que no tiene esa posibilidad también no le toca, ¿no? Y después voy a contar la campaña porque lo tengo, Gustavo, no es muerto, es frío, en una estación de servicio de Quilmes. ¿Cómo te va, Gus? ¿Bien? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Te echó la zaina o no? ¿En tu casa? ¿Qué haces? No, pero le acabo de mandar un mensaje, pobre, está re preocupada. Volví a la planta, yo vuelvo, la planta está en general a Ceras. Sí. Lo que voy a Quilmes, para evitarme el quilombo del centro, lo que hago es por ruta 6, ruta 53, entro por Frenso Varela y entro a Quilmes. Sí. Y me entiendo el quilombo del centro. Bueno, hoy a dos kilómetros voy a ingresar a Frenso Varela, corte, con manifestantes algo violentos, por suerte había un cordón policial, que luego a 35 minutos nos reorientó para que volvemos sobre nuestros pasos hasta la ruta 6, es decir, unos 15 kilómetros de vuelta para atrás. Y ahora estoy en la autopista de Buenos Aires La Plata en una YPF a la altura del Pato. Ah, bueno, listo. Che, Gus, ¿el tipo de mundial te genera crecimiento en venta? Porque uno empieza a notar publicidades de picadas y bueno, nosotros estamos haciendo ahora la trivia con Cabaña Argentina, que la vamos a repetir, pero digo, los partidos así mundialistas genera un pico, ¿no?, en la venta. Sí, lo bueno es que genera un pico en un momento en donde habitualmente por un tema de estacionalidad cae en la venta. Claro, claro, la picada de verano. Nos viene rey bien esto para tener un saltito en el invierno, ¿no? Claro, y por eso tenés preparado un modelo de picada. ¿De hace cuántos años? Este modelo lo creamos en el 2015. Sí. Lo articulamos con un distribuidor y con una cadena de panaderías y confeterías que tenían sucursales, tenían aparturas juntamente de sucursales en Capital Federal y Zona Oeste. Sí. Y bueno, nos sentamos con ellos a ver qué podíamos hacer para movilizar un poco el tema del combo del fiambre y complementar con otras marcas. Y creamos una bandejita. Sí, me acuerdo que tenían los pinchecitos con las banderas de las selecciones, ¿no? Ah, claro. Sí. Ahora tenés de Argentina, ahora tenés de Argentina solo, ¿no? La habremos degustado en otras radios. No, claro. Al principio teníamos una bandeja que creamos de madera que simulaba una cancha de fútbol. Es verdad. Y que le acompañaban los equipos que clasificaron para Brasil. Sí. Entonces, lo que pensamos era que iba a ser un elemento de colección usado por la familia, por los coleccionistas futboleros, y en donde la marca iba a quedar impresa para siempre. Claro. Y lo que ocurrió fue que para este Mundial, por un tema presupuestario, no llegamos a hacer el merchandising que habíamos hecho para el Mundial de Brasil. Sí. Y los fans de Cabaña me mandaron fotos por WhatsApp de los pinchecitos de aquellos países que volvieron a jugar en este Mundial y me llenaron de imágenes de pinchecitos con la bandera de cada equipo. Con lo cual habla de, bueno, de una afinidad a la marca, de una afinidad a un merchandising que costó ser, que costó hacer las campañas de las redes sociales para distribuirlas en distintos puntos del país, y logramos el objetivo de que... ...en los consumidores objetivos. Yo les quiero comentar... Escuchame, ¿qué habla? Mientras que habla estás tocando el... No, con la oreja, con la oreja estás tocando los botones. ¿Qué es el Dumbo? Pasa bien, pasa bien. Yo les quería comentar un caso que estuve estudiando la semana pasada, que me sorprendió mucho, que es el tema de las aguas saborizadas. A ver. El agua saborizada nació en el 2002, y fue un... ... ... Para, que estás con los números, que estás del público, que estás con el teléfono naranja, digamos. Ahora, ahora me... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, bueno, les decía... ... ... Villa del Sur. ¿No? Y nació en Choscomús. Sí. En la empresa Danone. Sí. En donde, la directora técnica recibió un pedido del agente de marketing que querían hacer algo que no sea agua y no sea un jugo. Y luego de dos años de experimentación, nació la primera agua saborizada en el mundo. Sí. Y que después resultó un negocio tremendo, millonario a nivel mundial. Un exitazo, empezó con CER. Exactamente. Entonces, un poco, ¿qué atributos encontrábamos en el agua saborizada? No es un agua mineral y tampoco es una gaseosa. Sí. Es agua con jugo, sabor a fruta, con ocingá, gasificada, normal o finamente gasificada. Esa bebida no alcohólica, más sana que las gaseosas, pero más atractiva por el sabor que el agua con ocingá. Es decir... Sí, se puso en el medio. Se puso en el lugar, se puso en el lugar. Hidratar a sus hijos y el agua era aburrida. Pero bueno, a través de la agua saborizada lograron hidratar a sus hijos. Totalmente. Después salieron las nutricionistas. Sí, ojo con el sodio porque, bueno, entonces las empresas empezaron a reducir el sodio en las aguas saborizadas. Sí. Lo que me interesó de este caso es cómo una empresa hizo lanzamiento de un producto innovador en el año 2002 y recién en el año 2004 la misma empresa lanzó la otra marca, la Levité. Sí. A los tres años, Pepsi creó H2O. Sí, señor. Que fue la seguidora, digamos. Sí. Y después vinieron, bueno, Aquarius, la mano de Cepita, después Épica, después Style, un montón de marcas que se fueron sucediendo. Sí. Lo importante de todo esto fue cómo de un periodo de marketing al equipo técnico de una empresa desarrollan un producto, crean el nicho del mercado y se expande a nivel mundial. Claro, crean una categoría. Ahora, hoy, si vos le preguntás a la gente de Coca, ¿con quién compite? Le duele más Danone que Pepsi. Hoy a Coca le duele más Danone que Pepsi. Totalmente. Totalmente. Después está en una categoría que se creó. Y estoy investigando la página web de las empresas y descubrí que, por ejemplo, la marca que en realidad más ganó la categoría, que es H2O, porque justamente es la fórmula química del agua, H2O. Sí. Ellos le ponen la exclamación O en mayúscula y H en minúscula porque hay una legislación que en la normativa no te permite utilizar el término agua. Hnérdico, claro, sí. Entonces, ellos, muy claramente, generan la marca esta H2O en donde dicen, no, no, es H2 y después la exclamación O. Claro. Seguimos la exclamación. Unos genios. Entonces, crean el subconsciente de la gente que en realidad están comprando agua. Impresionante. Sí. Vos sabés que... ¿Cómo después? En los años siguientes y en cada verano, a ver, en el verano se juega el 30% de las ventas anuales de esta categoría. Sí. Entonces, desde comienzo de año hasta julio, todas las empresas, todas estas empresas y estas marcas negocian con las agencias de publicidad a ver qué van a lanzar de innovador en el primavera-verano para ganar el mercado en tan poco tiempo, en esos tres meses de verano. Sí. Y es tremendo cómo un montón de empresas seguidoras empezaron a sumar a este auge de las aguas auditadas. Muy interesante, Che. Me pareció un caso de marketing muy, muy impresionante para analizar. Me encanta. Para la semana que viene, ¿cuál traes? A ver, pensate algo. Listo. Para la semana que viene, quiero llevarles el trabajo de investigación que se hizo para el jamón crudo. Eso viene acompañado con el jamón crudo, ¿no ven? Por favor, lo imagino. Solo no lo traigas. Por lo menos seis u ocho huesos de jamón crudo. Si vas a hablar de jamón crudo y no traes jamón crudo, no vengas, habla por teléfono. Che, Gustavo, ¿qué haces? Willy, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba viendo un tema que surgió en los últimos cuatro o cinco años, en el tema con nosotros odontológico, que fue, no un descubrimiento, pero sí fue detectar una falencia de una de las marcas de jugo más conocidas de la Argentina, el Hades. Sí. ¿Lo mataron los dentistas, Hades? Sí, porque realmente la cantidad de azúcar que tenía generaba una cantidad extraordinaria de caries, y eso ha generado también un cambio en su composición. Hades la compró Coca-Cola en el 2016, creo. Y este año lo introdujo en Europa. Y este año lo introdujo en Europa. España como puerta para Europa y ya está vendiéndose dentro de Europa. 575 millones de dólares. Pero fue terrible el tema. Nosotros en la clínica tuvimos casos prácticamente desdentados por el tema de Hades, ¿no? De chicos, ¿eh? Bueno, justamente. Hades no entra en la categoría de aguas sabidurizadas porque proviene de la mezcla con leche de soja. Sí, sí, exacto. Es más, Hades es una poco peor de alimentos de soja. Claro. El Hades en realidad también tuvo, se ganó un nicho, que es el nicho de los vegetarianos y veganos, por la suma de la vitamina B12. También hay una agua sabidurizada que, bueno, es una única marca que tiene la vitamina B12 incluida dentro de los ingredientes como para generar, para entrar también en la categoría de alimentos y bebidas funcionales. Es decir, aquellos que, por sus agregados, tienen un efecto beneficioso para la salud. Que es otro nicho de mercado donde se metieron también las aguas sabidurizadas a reducir el sodio. El caso de Hades, como bien vos comentás, apuntaba a ser la bebida predilecta para el nicho de los vegetarianos y veganos, pero la fallaron con el tema de la cantidad de azúcares que contenían, que te hacían bolsa los dientes. Y ustedes decían que Gustavo era solamente un experto en jamón crudo. Es una maravilla. Gustavo, te mando un abrazo grande y la gente está metiéndose en el Facebook de Cabaña Argentina. El sorteo de hoy por una picada es contestar en el Facebook de Cabaña Argentina cuántos penales cerró Lionel Messi en toda su carrera, contando sus partidos en el Barcelona y en la selección. Fueron 23, fueron 24, fueron 25, partió 107 penales. Entonces, ¿cuántos cerró? Lo contamos y lo podemos decir en tu Facebook, ¿sí? La premisa, la premisa que me puso muy contento hoy es que nos han autorizado a hacer una campaña publicitaria nuevamente en redes sociales que iniciaremos a partir de mañana. ¡Epa! Hace una discusión más importante de un sorteo en paralelo de picadas de Cabaña Argentina. Genial, genial, querido. Chau, Gus, gracias. Gus, abrazo. Gracias. Abrazo, hasta luego. Gustavo, no ves del otro lado de la línea. Contame, contame, Laurita, ¿cómo es esto de la usina? ¿Qué pasa? La usina del arte nos propone escaparse por un ratito del frío, de este clima otonial que para mí es invernal. Si yo a los que dicen, qué linda, que me mandan acá mensajes, qué linda vos tienes, Laura, está bien casada, se lleva fantástico en su marido, su marido tiene tatuajes, ¿viste? Tiene unos tubos así, ¿viste? Que no saca el canché, es chiquito, con lo cual esa es una desventaja, no es bajito. ¿Cuánto mide? Unos 70 con mucha generosidad. Con plataforma. Es como cuando yo digo, mido unos 60, sí, dale, está bien, sí, sí. Claro, por él, por él, ¿eh? Pero, viste, el tipo hace fierro, así que, viste, todo el que viene acá dejándome mensajes, que linda vos tiene Laura, pasame el celular, no, no, dale, sí. Igual se agradece la Laura de la voz, porque bueno, justamente, soy locutora, viene bien. Es una propuesta para escaparse un rato de este frío, que para mí es un montón, soy friolenta, porque tiene dos instalaciones en este momento, la que más me gustó es de una artista rosarina, Nicola Constantino, una mujer, bueno, Nicola, que tiene mucha proyección internacional. Nicola puede haber sido un hombre, Nicola Ibarri, ¿no? En italiano, sí. Por eso, no, tiene, es una de las artistas nacionales con mayor proyección internacional, y ella instaló en la sala laberinto de la usina un bosque, que realmente es como entrar a un bosque. Es un laberinto con pasillos, y uno llega como a diferentes pequeñas salitas. En el piso está lleno de tierra y hojas, entonces vas caminando en otro ambiente. Hay un olor fresco también, y en las paredes hay un mural realizado por la artista en 360, que acá les dejo para que chusmeen un poco, les traje también de un bosque, con unas criaturas medio de fábula, un poco siniestras. Recaudadores de impuestos. Que no son... ¡Ah, de fábula! ¡Ah, políticos son estos! Es como una especie de fábula. Son unas criaturas que no son medias sin género, con unas máscaras muy raras, que también son obra del artista, y se pueden ver esculturas puestas también de la misma, de Nicola, hechas que son como unas especies de orquídeas. Hay una escultura que ella presentó en su última exhibición, que no recuerdo el nombre, pero es así muy imponente. Me encantó. Entré dos veces porque realmente es como tiene un aura de bosque que es muy linda. En la oficina del arte. ¿Hasta cuándo está, sabés? Está, termina ahora, el primero de julio. Y hay una más de un brasilero que se llama... Si no queremos jugar al mundial, rápido vamos a ir. Tenemos otro tiempo para hacer cosas. Ya la saca antes. De Helio Oiticica, que él recrea dos instalaciones, se llama Tropicalia y Edén, en donde hay que sacarse los zapatos para entrar, porque es arena, entonces pesar un poquito de arena no viene mal. Andamos en pasta, andamos. Hay plantas tropicales, hay un par de aves también tropicales. ¿Esta es la famosa realidad que imita el arte? Es que esa es la propuesta de este artista, de este brasilero, que él propone que el espectador asuma un rol más activo. No solo espectador, sino que también se meta, literalmente, dentro de la obra. Así que son dos propuestas diferentes. Me arrepentí de no llevar a mi hija porque los nenes en la arena estaban felices. Está bueno, la verdad que me gustó. Pero termina ahora, el primero de julio se desinstala, digamos. Charutini, los últimos cuatro minutos son para vos. El gobierno colocó dos bonos en el día de hoy. El uno recaudó 2.000 millones de dólares, en otros 5.753 millones de pesos. El bono en dólares, como se recoge, se emitió en dólares, pero se paga en pesos. La tasa es de 32,92. Y el bote es de 27,69%. Se hizo la primera licitación de remate de dólares ayer, con Pablo Wendy y Willy Cuan. Tuvimos la exclusiva de todo el paquete que se estaba mandando. Lo mandamos todos por Twitter, tempranito. 175 millones de dólares se emitieron. Se compraron, en realidad puso 300, se vendieron eso. 27 pesos con 493,6 centavos. Sí, con 27,49. 27,49 contra un cierre del MUL, que era el mercado único libre de cambios, de 27,58. Además, en el día de hoy a la mañana, se decidió, Luis Caputo, con el cañonero y el gerente general, reunirse con algunas económicas. Estuvo Eduardo Levi-Cellati, estuvo Miguel Ángel Broda, Ariel Artana y Miguel Kigel. Paro del día 25, se suma a la bancaria, muchachos. El 25 de junio no hay bancos. Dos últimas noticias. Hoy se formalizó la entrega de las PPP. 3.300 kilómetros de camino se van a hacer. Es interesante tener en cuenta que, llevado a cabo las PPP a full, en el mejor de los casos van a tener un impacto del 0.04% del PBI, y en su pináculo no llegan al medio por ciento. Es decir, en realidad, ni siquiera llegan a la mitad de lo que es la obra pública hoy. Así que, quien quiera cambiar las PPP por la obra pública, va a tener que multiplicar la cantidad de PPP para que esto salga. Y, por último, te cuento rumores de último momento. ¿Quién cierra? ¿Quién no cierra? ¿Quién se va a qué se va? Medio Ambiente, muchos dicen, pasa a Desarrollo Social. Agroindustria, pasa al mando de Hacienda, de Ducomne. Cultura, que alguno dice que se vuelve educación, o puede llegar ahí también a Desarrollo Social. Y Turismo. La duda que se ha sumado ahora... Turismo hubo, 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 me dijo Silvita que hubo lío con Turismo. Bien. Hay mucho, Currex. Bueno. Mucho, Currex. No, 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 no. Ya viene acumulando hace dos años, pero el gobierno no lo quiso tocar porque era parte del acuerdo con Córdoba. Sí. La sorpresa es que podría haber cambios en trabajo. Guarda que, sorpresivamente, ahora dicen que puede haber cambios en trabajo. Nadie lo esperaba. A nivel de Wills, como le dicen. Sí, sí, se está dando lo que se dice, se va a Jorge Traca. O sea, hay que ver quién va. Ahí hay una discusión. Hace un rato largo, también publicado en Coordenadas, se había puesto la posibilidad de, ¿qué hacemos con Santini? ¿Por qué? Santini quiere ser jefe de gobierno porteño. Si va como vicejefe en el próximo mandato, si es que se es reelecto, la llorra y la reta en fórmula, no puede presentarse después para jefe. Entonces, necesariamente tiene que renunciar a ser vicejefe de gobierno cuatro años más. Hay que buscarle un lugar donde estar. Otro decía que iba a ser diputado nacional, no hay elección a senador, así que entonces va a ir a publicarlo. Pero ha sido un hombre que ha trabajado mucho en la relación con los sindicatos, con los gremios. Y hoy se está hablando de la posibilidad de que Santini sea el futuro ministro. Renunciaría a la jefatura de gabinete. No, no, a la vice. A la vicejefatura de gabinete. Perdón, a la vicejefatura de la ciudad. Perdón, perdón. Y podría llegar ahí. El problema es que ir a una secretaría de trabajo, uno es lo mismo. ¿Por qué sería reducido? ¿Quién sabe qué cargo de trabajo? La Casa Rosada. El secretario de trabajo pasaría a ser hombre del señor Marcos Peña directamente. Y otro dato que trajo hoy Clarín, muy interesante, que mucha gente se enojó, es que podrían utilizarse 15.000 millones de pesos de parte de la plata que viene desde afuera del Fondo Monetario, de esos 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de pesos para calmar a los colectivos sociales. ¿Cuál es el problema de esta vida? Que ellos piden 45.000 millones de pesos. Rodrigo Patiño, ganador del sorteo de Cabaña Argentina, combina ahí después Martín de Cefano para que sea... No, 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 ¿qué combina qué cosas? ¿Cuántos son los... Ah, yo qué sé. Ah, 24. 24. 24 son. 24 penales de Romesi. ¿Nos fuimos? Yo estaba por decir que entre los tres había uno que era correcto. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en esto que es polémica en el business, gracias. La central multimedia del nuevo Fiat Argo te hace sentir tan conectado como cuando encontrás un Wi-Fi sin contraseña en la calle. Un Wi-Fi que encima tiene buena velocidad de conexión, obvio. Bien, un match. El nuevo Fiat Argo es un auto práctico, con diseño, innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo, no manejas, sentís. FS Automóviles Argentina, C.A. Carlos María de la Paulera, 297, piso 25, equipamiento según versión origen Brasil. Entre todos, podemos cuidarnos de la gripe. Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente, si tenés algún chico a cargo menor de dos años, si sos profesional de la salud, si tenés más de 65 años o si considerás que tenés algún otro factor de riesgo, acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad y vacunate gratis contra la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Que si se tatuó toda la pierna, que si bate otro récord. Que si se tiñó el pelo, que si se retira en Rosario. O que si nos vuelve a dar la gloria en el 2018. Porque lo queremos, todo lo que le pasa a Leo, nos importa. Estar bien es lo primero. Galeno, SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web SSSalud.gov.ar Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro, con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera de consumo, sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. ¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, tenemos una buena noticia para vos. Ahora con tu plan claro, además de América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas. Así que cuando viajes con tu mismo plan, vas a poder hablar a precio local, navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos, aunque estés al otro lado del mundo. Ya lo sabés. Con Claro, seguís conectado como si estuvieras acá, sin tener que comprar un pack y ni activar nada. Tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido. Si sos cliente y querés cambiar tu plan, llama al asterisco 611 y si todavía no sos Claro, marca 0800 123 Claro. Así de simple es Claro. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiemerías del país. Más información en www.cabaargentina.com y sus redes sociales. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sopla el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5-217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profertil. Vida para nuestra tierra. Vida para nuestra tierra. Vida para nuestra tierra. P lekker para nuestra tierra. Vida para nuestra tierra. Vida para nuestra tierra. Cuando nos ayudamos aiger shotgun.